¡Cooper! Entrando en forma ¿Por qué saltar la cuerda es tan difícil? Papá, ¿me enseñas a saltar la cuerda? Hija, estoy ocupado viendo cómo pasan las nubes. Y estoy fuera de forma para saltar la cuerda. ¿Fuera de forma? Mamá, ¿qué significa estar fuera de forma? Papá me dijo que estaba fuera de forma. Significa que he comido demasiado. Y que no me he ejercitado mucho últimamente. ¿Estarás fuera de forma para siempre? No, hija. Si papá empieza a comer bien y a hacer ejercicio regularmente, se pondrá en forma otra vez. Conejito, papá está fuera de forma. ¿Cómo puedo ayudarlo a estar en forma? Dulces sueños, Clara. ¡Yupi! ¡Max, espéranos! ¡Vamos! ¡Rápido! Tenemos que elegir una cuerda para saltar. ¿Qué quieres decir con elegir una cuerda, Max? Arriba sobre las nubes hay un árbol mágico y las lianas del árbol son cuerdas para saltar. Pero las nubes están allá arriba. ¿Quieren que subamos hasta allá? El árbol solo da unas cuantas cuerdas al año. Y por muy poco tiempo. Por eso debemos apurarnos. ¡Una cuerda arriba de las nubes! ¡Uper, duper, súper bien! ¿Y cómo vamos a subir tan alto? ¡No podemos volar! El unicornio con alas de Footland sí puede. Allí es donde vive. ¡Señor unicornio! ¡Unicornio! Bien, ya llegamos y al parecer no está en casa. Ahora mejor nos vamos, Clara. ¿Dónde vas? ¡Relájate! Es un unicornio, el animal más manso de toda Footland. ¡Por mis zanahorias! ¿Qué es ese ruido? ¡Este es el famoso unicornio con alas de Footland! ¡Señor unicornio! ¡Despierte! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Oh, hola niños! ¿Qué sucede? ¿Cómo puedo ayudarlos? Señor unicornio, soy Clara. ¿Usted puede llevarnos al árbol de cuerdas para saltar que está en las nubes? Me encantaría, niña, pero estoy fuera de forma y no he volado por las nubes en mucho tiempo. Lo siento, ahora debo volver a mi juego. ¿En serio? ¿Ya no vuelas más? No, prefiero quedarme jugando con mi simulador de vuelo. Es menos cansador. Me encanta este juego. Hacer ejercicio es muy importante. Si sano tú quieres crecer. Quiere decir que se levanten y muevan su cuerpo. Si tú comes mal y no te ejercitas, no serás saludable ni feliz. Evita comer mucha comida que contenga grasas malas y azúcar también. Los nutrientes que tu cuerpo necesita espacio no tendrán. Carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, gasas esenciales te ayudan a crecer. Lo que sabio quiere decir es que si tenemos una dieta balanceada y movemos nuestros cuerpos, nos pondremos en forma y creceremos sanos. Yo solía tener un gran cuerpo cuando podía volar, pero ahora creo que no hay vuelta atrás. Claro que la hay, síganos. No, saldremos y le daremos comida deliciosa y sana. ¡Vamos, salto! ¡Esto es delicioso! Ahora veamos si puede alcanzarme, pero primero... ¡Creciendo! ¡Atrápenme! ¡Nadie me gana! ¡Soy una campeona corriendo! ¡Yupi! 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 ¡Asombroso! ¡Puede hacerlo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por mis zanahorias! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh-huh! ¡Buenos! ¡Gracias, Clara! ¡He vuelto a volar! Ahora vamos por esas cuerdas para saltar. ¿Estás lista? ¡Lista! ¡Ve por ellas, Clara! ¡P-p-p-p-cuidado! ¡Tranquilo, salto! ¡Directo a las nubes! ¡Qué super, super, super! ¡Mire! ¡Una cuerda! ¡Yupi! ¡Miren! ¡Hay nuevas historias de Angelina Valerina! ¿Qué nuevos estilos de baile aprenderemos ahora? En la Academia Camembert, los chicos tienen nuevos retos, pero también nuevos sueños, danzas y mucha diversión. ¡Que empiece la función! Angelina Valerina, los siguientes pasos.